Todas las cosas que te han pasado, decís, esto pensé que nunca iba a poder hacerlo, ¿no? No sé, 6 Champions seguidas marcando más de 10 goles, ayer estuve repasando algunas cosas, hiciste más de 40 hat-tricks, hiciste varias veces 4 goles, hiciste algunas veces 5 goles, vas a jugar tu quinta final de Champions, has ganado muchas ligas, digamos. ¿Cuál de todas esas cosas sentís que es la más notoria de las tuyas, la más notable? Es difícil decir de uno. Más de los 500 goles, ¿no? Es difícil, yo gracias a Dios he pasado por un momento y sigo pasando por cosas bonitas de mi carrera, como fue ser el primero también de alcanzar los 100 goles en la Champions, de los 500 goles, del Balón de Oro, porque eso es parte de mi trabajo, y yo me dedico tanto para poder lograr esas cosas. Obviamente que los premios colectivos son los más importantes, con la ayuda de tus compañeros, obviamente, pero eso, yo no te puedo esconder que a mí me gusta recibir premios individuales, porque yo trabajo para eso también, ¿sabes? Me dedico, a lo mejor más que los demás, para poder tener la oportunidad de ganar más que los demás, pero yo sé que el principal es ganar algo colectivo con el equipo, con tus compañeros, porque si eso pasa, todos los individuales estás más cerca, porque yo, gracias a Dios, todas mis temporadas son buenas, de una manera u otra, son buenas, porque me dedico a eso y trabajo mucho para estar en el top del juego siempre.